Amigos de LP Crónica, seguimos con nuestro programa y llegamos a la parte final, pero para cerrar el programa de hoy les tengo una invitada muy especial, ella se llama Viviana Gómez, es chica fitness, también es entrenadora personal, nos va a regalar unos tipsitos para que ustedes y nosotros claramente nos metamos, nos involucramos un poco más en el mundo del fitness, para que mantengamos una vida saludable, si usted no tiene como el tiempo para ir a un gimnasio o su agenda es muy apretada, lo invitamos a que conozcan los tips de Viviana que van a ver a continuación y se harán de cuenta que puede mantener una vida saludable sin dejar a un lado sus obligaciones, nos espera la siguiente nota a continuación en LP Crónicas. Hola amigos de Loca Pasión, yo soy Viviana Gómez, soy chica fitness, apasionada por todo lo que es fit y he sido campeona nacional de body fitness en el 2011. Bueno, yo soy bayuna, caleña, llevo mucho tiempo viviendo en Bogotá, entreno desde los 19 años, hace ya muchos años, soy entrenadora personal, me encanta todo lo que está relacionado con el ejercicio, con la vida sana, con mantenernos en forma, digamos que soy una adicta a todo de esto, una buena adicción. Empecé solita, entonces siempre he sido muy observadora, veía como los otros entrenadores entrenaban a otras niñas, buscaba mucho de ejercicios para mejorar las piernas, para mejorar la zona media y así fui aprendiendo, aprendiendo, después tuve la oportunidad de hacer el curso de entrenamiento personal y acondicionamiento físico y ahí ya fue donde aprendí cómo entrenar la fuerza, cómo entrenar la resistencia, cómo mejorar la nutrición, ahora mismo estoy terminando mi especialización en nutrición y dietética aplicada al deporte, entonces ya sé controlar los macros, sé cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, cuántas grasas debo comer para verme de la forma que quiero verme en cualquier momento de la competición o tránsito o lo que esté haciendo. Bueno, ser entrenador es duro porque no tiene que madrugar, entonces yo me levanto muy 4 de la mañana, me arreglo, tengo una chica de 11 años, entonces para el cole, todos muy activos en la mañana, desayuno, un buen desayuno porque es lo que enciende mi metabolismo, nunca salgo de la casa sin desayunar y a las 5 de la mañana arranco clases, entonces doy clases como hasta las 11, de 11 a 1 de la tarde entreno, más o menos entreno entre una hora y media y dos horas y después descanso un poquito, hago actividades que tengo que hacer y a las 5 de la tarde vuelvo a los entrenamientos hasta las 9 de la noche. Lo primero, tabú, ¿vale? Los abdominales se hacen en la cocina, ¿sí? Cuando uno entrena abdominales en el gimnasio lo único que estás es fortaleciendo tu zona core, ¿qué es la zona core? Es toda esta zona, una zona fuerte, flexible y estable, no necesariamente con cuadritos, si quieres cuadritos tienes que mejorar tus hábitos alimenticios, mínimo 5 comidas al día, alejarte de comida chatarra, de gaseosas, de dulces, de helados, tomar mucha agua, comer frutas, verduras, buenas proteínas y buenos carbohidratos, no quitarlos, se necesitan, pero que sean de buenas fuentes. El 70% de cualquier objetivo físico que tú estés buscando es responsabilidad de la alimentación. El otro 30% de tu entrenamiento. Bueno, los invito a que me sigan, arroba Vivian FT5, circuitos no gym, no excusas, si quieres mantenerte en forma, simplemente quieres y tienes el poder de hacerlo, el poder está en ti, muchas personas siempre sacan excusas, que no puedo, no tengo tiempo, es que los niños no sé qué, si es importante para ti, sacas el tiempo, si no, pues sacas una excusa, entonces tú miras la prioridad, así que los invito a que lleven este estilo de vida, les aseguro que no se van a arrepentir. Ya para finalizar, les recomiendo nuestras redes sociales, arroba Claro Sports, co, arroba Vapte Andrés, arroba calo con doble o guión bajo diez, allí nos puede contactar como lo hizo Viviana, y si usted quiere contar su historia, pues contáctenos, escríbanos y verá que usted y su historia de vida va a salir por las pantallas de Claro Sports Colombia. Son Andrés Bautista, y nos vemos en la próxima, chao.